Vamos a escucharlo rápido y vamos a bailar Algo de la música que tenemos lista hoy para ti Así es que vamos y caballeros, caballeros Agarra y la chavo, agarra a la niña más hermosa Prétenme al centro de la pista Vamos a bailar ¡Uyzo! El tema de hoy ya lo escuché es que Chena nos dice Que eso lo es todo y no llega Y se tardé una hora en conocerte Y un solo día en enamorarme Para llevarme toda la vida Y olvidarte y olvidarte Vaya para mis niñas, niña bonita Vaya para Aurora, mentosa Y dile que la quiero, que la quiero, chico Vaya para mi, que la quiero, chico Y cuando los lamentos se rieven en la soledad Ay, ya me quitaron la luz de ese castillo ¡Ay, pinche! Hoy que eso lo estoy Dice por nosotros, porque nuestros nombres somos famosos Siempre con estilo, diferentes, hoy, organización Hoy que eso lo estoy Bien perdido por tu amor Esos niños exe, que ya nos acompañan Son presentes Inglesitos 13 Inglesitos 13 Oye que eso lo estoy Que eso lo estoy, chiquitita Saludos para Lobo, Marcos Lobo Saludos para Lobo, Marcos Lobo Parece perruca Y ese pinche Faustino Aborriendo Chiba Bayori ¡Órale! ¡Órale! Recuerda que eso lo tendrá en mi corazón Y esa decisión es Femi Échenme la luz A subir el cálculo Para ver la realidad, me dejó sin aliento y sin nada de volver a amar Dice a Samcita le pido la ayuda, le pido perdón por este rato de diversión Así mismo su bendición, porque ya estoy hecho al invierno de mi corazón Venir a apoyar a Samy y a Charlie y a Ulises Monroe, es una gran emoción Me lo dice ese pinche Damián, apoyándote hasta la noche, la noche ¡Órale! ¡Vaya por pinche Damián! ¡Órale! Como me vuelvo en el amor, váyate con que se Por el espaldoso sonidero, esos pequeños fantasmas Pequeños fantasmas ¡Vaya por pinche Damián! ¡Árale! ¡Vaya por los chiquitos! ¡Erru Tachuquitos! ¡Pachuquitos 13! ¡Vaya por Churros! ¡Azlanes! ¡Churros Llanes! ¡Órale! ¡A ahí para los borros de la... ¡Era! ¡Sensei! ¡Erestos de maturosa, chicos de maturosa! Dejenme lanzarse la cabrina cabrón Hoy para los famosos, para los otros famosos De la 23, órale, bienvenidos A la organización Sonrisas, organización Sonrisas, órale Que se pinche Furby, órale Organizaciones de los nuevos conceptos, son ellos externos Inglisitos 13, la organización Sonrisas, ya presente Para todos los días, buenas noches, yo soy yo y la La que se habla, la que se habla, la que se habla La que se habla, la que se habla La que se habla, la que se habla Sonido Super Charly ¡Eh! ¡Padre, compadre! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Momoooo! ¡Eh! Autoridad Sonidera ... en todo Nicolás Romero Sonido Super Charly ¡ineve! Gracias por ver el video.